Conexión con la naturaleza, conexión con nuestra naturaleza. Te invito a sentarte plácidamente o si lo prefieres puedes tumbarte. Puedes realizar esta práctica en el interior de tu vivienda o en el exterior en contacto con la naturaleza. Observa cómo es tu respiración en estos momentos. No intentes controlarla. Simplemente permite que fluya libremente. Tal vez tu cuerpo te pida hacer una inhalación más profunda o una exhalación más larga. Todo está bien. Continúa en contacto con tu respiración, permitiendo que fluya libremente. Observa cómo tu respiración te permite conectar con tu cuerpo. Observa con la calma. Puedes observar el espacio que te rodea. Sentir la energía de tu entorno. O simplemente cerrar los ojos y observar cómo te encuentras en estos momentos. Permite que los sonidos de la naturaleza y el ritmo de tu propia respiración se alineen, aceptando como perfectos todos los sonidos y circunstancias que puedan darse en tu entorno. Permítete expandir tu energía más allá de tus límites físicos. Disfruta del intercambio mágico, de ese equilibrio con la energía universal que te envuelve y proyecta tu mejor versión al universo. Prob��se alcanzar y dale hasta el otro lado. Imaginete vu MBA paraño. asegúrese. icítate el tiempo ante el día de la naturaleza. Estoy cuadrando la energía de tu experiencia. Estoy conocido con tu historia. Estante lo pensando, � vestida aquí en tu formas. Gracias. 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 Lentamente, sin prisa, cuando lo desees puedes comenzar a activar tu cuerpo moviendo ligeramente los dedos de las manos y de los pies, realizando pequeños movimientos, estiramientos en escucha con tu cuerpo, disfrutando de esta activación. Gracias. 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 Gracias.